Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, yo estoy aquí en mi cocina, contenta, porque hoy me fui de compras. Mi esposo me regaló un dinero. Me dice, bueno, te veo que te estás esforzando, que estás yéndote a caminar, que le estás echando muchas ganas y quiero motivarte. Y dije, bueno, pues así cualquiera camina, así cualquiera se esfuerza y la verdad me estoy esforzando mucho. Primeramente, por salud. Quiero perder peso, quiero sentirme más saludable, quiero poder caminar y no cansarme tanto, quiero agacharme, abrochar las cintas de los tenis y tampoco fatigarme. Entonces, más que nada lo estoy haciendo por salud. Eso es lo más importante. Primeramente, hacer un cambio por ti, porque tú quieres, por tu salud, porque quieres sentirte bien. Y ya lo que vaya pareciendo de verte más bonita, más delgada, pues eso ya es extra. Pero lo importante es sentirte bien y por salud. Bueno, y mi esposo me motivó. Me motivó, me dijo, ten este dinero, cómprate lo que gustes y pues yo feliz. No le estoy haciendo promoción a la tienda, pero créanme, TG Maxx tiene los precios buenísimos y las cosas son de muy, muy buena calidad. Este pagué $4.99. Son tres banditas. Una cuando, como hoy, que me alastie el cabello y no me lo quiero más tarde que me quite el maquillaje, que me meta a bañar, pues obviamente no me lo quiero mojar el cabello. Entonces trae una gorrita para, para que no te mojes el cabello. Trae una bandita para cuando te maquillas, que no te manches el cabello también. Y trae otra, y trae una toalla. Creo que hice muy buenas compras. Mi esposo no va a tener ningún problema de que invertí bien el dinero que me dio. También me compré esto. Estaba en especial, $8.00. Mi cuñada me dijo, cuñada, cómprate un cepillito, que viene siendo este, este, para que te cepillen la piel y puedan respirar tus poros mejor. Eso te va a ayudar muchísimo. Ella lo hace y le está dando mucho beneficio. Yo salí a buscar el cepillito para comprármelo así solo, pero me encontré este paquete por $8.00. Y dije, me lo llevo. Trae hasta una vela. O sea que me pareció muy buena la compra. A mí me gusta comprar bien. No me gusta comprar cosas caras. Me gusta ahorrar mi dinero porque cuesta mucho trabajo ganarse el dinero. Aunque yo no me lo gano, se lo gana mi esposo. Yo trato de cuidar mucho su dinero. Muy buena la compra. Y me compré esta loción de árnica. También mi cuñada me dijo, no es que mi cuñada me ha estado dando consejos y yo veo que a ella le han dado muy buenos resultados. Ella se está poniendo súper delgada y muy, muy bonita. Es muy bonita, pero se está poniendo mucho más. Y me dijo, cómprate algo de árnica, aceites para que te pongas en el cuerpo. Bueno, yo me encontré este, que es una loción de árnica. Huele riquísimo. Es vegano, entonces no le va a hacer mal a mi piel porque es totalmente natural. Me fascinó. También encontré esto. Todavía no lo pruebo. No sé si es verdad o no, pero bueno, dice que, dice que ayuda a reducir los poros de la cara. Voy a tratar. Todavía no lo uso. Después les digo si funciona o no funciona. Pero dije, $2.99. No es mucho dinero para probar si funciona o no funciona. Y también me lo traje. Estas son las cosas que compré para motivarme, para darme un regalo a mí misma, para gratificarme por lo que estoy haciendo. Yo no sé si eso sea bueno o no, pero a mí me encanta la idea. Creo que cuando estás haciendo algo que te cuesta sacrificio, porque realmente para mí, a mí sí me cuesta. Yo voy a ser muy sincera. A mí sí me cuesta decir no al chocolate. Me cuesta trabajo decir no a una comida rica porque me encanta comer. Yo creo que a todos nos encanta. Es parte de la vida. Pero yo no tengo esa voluntad de decir no. Pienso que ser sincera contigo mismo es lo más importante. Y yo la verdad no tengo esa autodeterminación para decir no. Más sin embargo, estoy caminando por más de una hora, una hora veinte minutos y ya le agarré gusto al gusto. Y mi esposo me decía, él cuando era joven, él fue boxeador. Entonces, él practicó mucho deporte. Era súper delgado con su six pack y toda la cosa. Entonces, él me decía, mira, hacer ejercicio es difícil las primeras dos semanas, pero después te va a gustar. Te va a gustar sentirte bien, dormir bien y créanme que sí. La primera semana, Dios mío, caminaba media hora y terminaba faltándome el aire. Lo reconozco. Pero ahora les digo, ahora estoy caminando. Ya tengo tres semanas con esta caminando y no me canso en lo absoluto. Hay montañitas que tengo que subir y la subo muy bien. No me canso, no me patigo y me siento espectacular. Así que yo las invito a esas mujeres que me ven ahí atrás de esa pantalla. Si tienen el deseo de sentirse bien, primeramente por salud y por ustedes. Nada que por el marido, por el novio o por los hijos, sino por ustedes mismas. Hagan ejercicio. Empiecen a caminar 15, 20 minutos, lo que puedan, pero háganlo porque te va a salvar la vida. Te salva la vida de un ataque al corazón, de un derrame cerebral, de la osteoporosis. Yo estoy haciendo un poco de pesas. El médico me dijo, ya vas a cumplir 50 años, las mujeres empiezan a perder calcio, entonces haz un poco de pesas para que el músculo cuide y proteja tus huesos. También me compré multivitaminas. Estoy tomando multivitaminas. Nunca había tomado antes vitaminas, ahora las estoy tomando y estoy tratando de cuidar mi alimentación un poco más saludable. Así que yo espero que en unos meses más yo me vea menos cachetóncita en la cámara y me vea un poco más delgada. Era todo lo que quería compartir con ustedes. Espero les guste. Esto no lo hago para presumir, ni mucho menos. Esto lo comparto con ustedes con mucho cariño para que si ustedes quieren hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo, pues también se premien. Es bonito premiarse, es bonito comprarse algo que te gusta y que te va a hacer sentir bien. Bueno, hasta el próximo video. Bendiciones para todas.